Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy programaremos un microcontrolador con bootloader precargado por medio de una interfaz USB TTL o programador USB a serial con el circuito integrado CH340G de una forma bastante fácil y rápida, si no tienes aún grabado el bootloader en tu microcontrolador, por ejemplo en el ATmega328P, en la parte superior derecha de este video te dejo el link para que grabes el bootloader con el tuyo, sin nada más que decir comencemos. Existen varias formas de programar un microcontrolador, como son por medio de una tarjeta dedicada usando una interfaz RS232, por medio de comunicación serial entre otras, en este video nos dedicaremos al tipo de programación por USB serial, que básicamente es de las más utilizadas. El módulo adaptador de USB serial consiste en un circuito conversor que en la mayoría de los casos es el integrado CH340G, que es también utilizado en la placa de Arduino Genéricas, este adaptador sirve para comunicarse con el microcontrolador por medio de UART, que significa Transmisión Recepción Asíncrona Universal, que se emplea para la descarga de programas mediante bootloaders, para la configuración de los parámetros de operación en equipos electrónicos, por ejemplo. Por lo tanto, este adaptador es ideal para las personas que trabajan con microcontroladores y tarjetas electrónicas. Primero hablaremos de lo que es un programador USB serial y su funcionamiento. El chip controlador principal es el circuito integrado CH340G, que es un chip bastante económico, a diferencia del FTDI, que básicamente su trabajo consiste en la conversión de interfaz de USB serial, y entre sus principales características de este pequeño integrado son las siguientes. Su velocidad de conexión de USB 2.0 solo necesita un cristal de cuarzo y un capacitor externo para poder funcionar o oscilar. También emula de interfaz de estándar e inclusive supera la velocidad de comunicación de la misma, de la interfaz serial. Es totalmente compatible con los sistemas operativos más reconocidos, como son Windows, Mac y Linux. La interfaz serial de hardware Full Duplex de 50 bits por segundo hasta 2 megabits por segundo. Las señales soportadas comunes son RTS, DTR, DCD, RI, DCR y CTS, que explicaremos más adelante. Los pines de conexión más utilizados son los siguientes. El pin DTR, que significa Data Terminal Ready, es un pin de salida de datos. El pin RX, receptor de datos serial asíncrono, es un pin de entrada de datos. El pin TX, que significa transmisor de datos seriales asíncronos. Este también es un pin de salida, como el primero, el pin DTR. VCC es Power, es un pin de voltaje positivo del puerto USB que es 5 volts. El pin RTS y otros pines también que pueden encontrar ustedes, es el pin DSR, que significa Data Set Ready, que se utiliza comúnmente junto a DTR. El pin CTS, que es Clear to Send, que comúnmente se utiliza con el pin RTS. Antes de conectar nuestro adaptador con la computadora, es necesario descargar primero su driver. En la descripción del video les dejo los links oficiales de descarga para Windows o Mac. Ya que lo tengan descargado e instalado en su computadora o en laptop, ahora procederemos a programar un microcontrolador. En mi caso usaré uno que ya había hecho en otro video, que es el microcontrolador Atmega328P U de Atmel, con bootloader precargado. Conectaremos los pines de VCC con el positivo de la protobart, el GND con negativo, el pin de TX, de transmisión de datos, del adaptador con el pin número 2, del microcontrolador Atmega328P, que es un pin de recepción, el pin RX o de recepción de datos del adaptador, con el pin número 3, del microcontrolador Atmega328P, que es un pin de transmisión. Es muy importante hacer la conexión correcta para que la comunicación sea correcta. Recuerden, el pin de TX de uno va conectado al pin de RX del otro, así lo pueden memorizar fácilmente. Por último, algunos conversores de USB serial no tienen un pin de TR. Si tu módulo que usas lo tiene, conéctalo al pin uno, que es el pin de reset del microcontrolador Atmega328P. Las conexiones finales son las siguientes. Ahora abriremos el IDE de Arduino en la computadora. Buscamos en herramientas y va a aparecer nuestro programador. Lo seleccionamos si no lo está. Verificamos si el puerto también sea el correcto. En mi caso, es este. Usaremos un programa del menú de ejemplos. En este caso, usaremos el sketch de Blink, que se encuentra en el menú de ejemplos básicos. Procederemos a compilar y después a grabar el programa en el microcontrolador por medio de nuestro convertidor USB serial. Como ven, necesaria una placa base como la de Arduino Uno, por ejemplo. Y listo amigos, nuestro programa ha sido cargado dentro del microcontrolador. De esta manera podrían realizar la programación de un microcontrolador con bootloader precargado. Y bueno amigos, espero les haya servido y gustado mi video. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, darle like a este video, compartirlo con sus amigos y activar la campanita de notificaciones para que estén atentos a más contenidos. Nos vemos la próxima. Chao.